1, 2, 3, swing it Pican, 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 pero no son los mosquitos Son las chicas piquetosas, chicas que mandan muchas cosas Y a la hora a la hora no dan ni la nota 1, 2, 3, swing it Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Flamino Chicas piquetosas son las que se creen y no dan Esa nota mi friend Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Te digo Chicas piquetosas son las que se creen y no dan Hey, te digo, son las chicas que mandan muchas cosas Son las chicas que se creen la gran cosa Son las chicas que tú le dices una palabra A la misma vez tú vienes y la llamas Ellas te miran de lorpes a la cabeza Te ven como si fueras una rareza Siguen caminando con su paso de princesa Y no le interesa si tú la piropeas Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Te digo, chicas piquetosas son las que se creen y no dan es la nota Sigo caminando y me sigo tropezando con chicas así ya estoy cansado Me gustan las chicas que son sensibles No me gustan las chicas que son insensibles Que andan por ahí como un diriquible Viajando, viajando hasta con un chico ladín De la agarre y la pegue en la pared Como si fuera mirado de un chiclete, te lo digo Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Chicas piquetosas son las que se creen y no dan Son chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Te digo, chicas piquetosas son las que se creen y no dan Te digo, llego para el baile y miro a todas las chicas Hay flaquitas y hay gorditas Hay chicas bonitas también feitas Hay chicas altas también chaparritas Hay chicas que se ven exquisitas Pero la fiesta se viene y se arruina Hasta que me presentan a una chica que de tora a la demás se cree la más bonita Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Te digo, chicas piquetosas son las que se creen y no dan esa nota Esas chicas deben de aprender Que si siguen así, muchas mitas van a perder Se creen chicas invisibles Pero para los demás son chicas invisibles Que sigan viviendo de esa manera Que para mí siempre será un cero a la izquierda Acuérdense que estamos en la actualidad Y que tarde no te pague de llegar a cambiarte lo digo Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Flamino Chicas piquetosas son las que se creen y no dan Quaxi, del depso Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Te digo, chicas piquetosas son las que se creen y no dan Son las chicas que mandan muchas cosas Son las chicas que se creen una gran cosa Son las chicas que tú le dices una palabra A la misma vez tú vienes y la llamas Ella te mira de lo que está en la cabeza Te ven como si fueras una rareza Siguen caminando con su paso de princesa Y no le interesa si tú la piropea o prema Chicas piquetosas son las chicas que mandan muchas cosas Te digo, chicas piquetosas son las que se creen y no dan Caprichi mi baby So fíjeme y no